Es un arte popular mexicano que recuerda el sentido de identidad nacional favorecida por los esfuerzos de los post revolucionarios para unificar y celebrar sus tradiciones y cultura. El encanto y la gracia de esta danza, junto con el color vivo de la ropa que ofrecen a los espectadores un colache vertiginoso de vitalidad y brillo han capturado los corazones de los amantes del arte popular en México y en todo el mundo. Dejamos en el escenario al segundo medio E. quienes, junto a su profesora jefe, Fabiana González, nos presentan la danza del canale Tapatío. Un aplauso para su profesora jefe. Sí, parece que sí. Sí, sí, muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!